¿Qué son los medicamentos que producen necrosis masiva focal hepática? Estos van a ser halotano, un anestésico intravenoso, amanita faloides, bueno este es un hongo, de hecho nunca hay que comer hongos, ahí van los niños en el campo o en donde sea y ven los hongos que dicen ah que son champiñones o hongos buenos y se los quieren comer, no nunca hay que comer hongos y de preferencia tampoco en los restaurantes nunca pedir cosas como una pasta que tiene según que tiene champiñones o que tiene hongos nuevos o cosas así, no, nunca pedir algo que tenga hongos o champiñones en los restaurantes solo los que vienen en el super que específicamente dice champiñones bueno, entonces amanita faloides, acetaminofen, acetaminofen, el tratamiento para acetaminofen sería N-aciflicisteína y valproato